En mi casa tengo un gargo En mi casa tengo un gargo que me encontré en un camino Con unas ojos arrastrando y la mirada de un amigo Le dije pasa de largo si yo no corro la liebre Dime pa' qué quiero un gargo Y me dijo no me dejes que me he escapado de un árbol A mi sentencia me aferro Hoy que va a correr no bargo No quiero flores ni infierro Se le caigan las dos manos Toquen que mata un perro No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 A mi amigo lo colgaron solo por ser un anciano A tu aquel que cuelga un gargo Yo le echaba el mismo lazo y lo dejaba en un árbol A mi sentencia me aferro, hoy que va a corren no bargo No quiero flores ni tierro, se le caigan las dos manos A tu aquel que mata un perro Se enamoró de una garga en la cancela de un Porsche En la cancela de un Porsche Se enamoró de una garga en la cancela de un Porsche Y en la puerta de su casa quedaron aquella noche De aquel ratito de fiebre Maldito sea el maldito Que por poco se lo pierde Nacieron tres gargos chicos Pa' que corrieran la liebre Y en la cancela de un Porsche Y en la cancela de un Porsche ¡Gracias! 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 Dime quién te trajo a verme Con esa gorra campera Con esa gorra campera Dime quién te trajo a verme Con esa gorra campera ¿Quién te ha bordado de verde Mi nombre en esa visera? ¿Quién te ha puesto esa camisa Con los puños redoblados Del color de la escobera? Cuéntame quién le ha bordado En el cuello Paco Candela ¿Quién te puso la escopeta? El caballista, el conejo Pa' que tú te la prendieras Y siempre siguieras viendo La llama de esta candela La llama de esta candela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mi pare y a mi mare! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Negros! y así va abriendo la pestaña. ¡Vámonos! ¡Vámonos, negro! ¡Venga, venga! 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 A mi pares y a mi mare, quien te enseñó a recitarlo con el aire del mollare. Quien te inculcó esta locura, mi amiga la borrachera, el crují de mi montura, donde guarda tú esa letra con cinco palmos de hernura. ¿Quién te puso la escopeta? El caballita, el conejo, el crují la borrachera, y esa foto es campero pa' parecerte al candela. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 Ven a verme de muleo venga, 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 venga venga a verme Gracias.